O sea, Fortnite ya tiene 5 años Y después de los 5 años decidieron volver al mapa original con el que yo empecé Bueno muchachos y muchachas, muchas gracias por sintonizar Esta vez vamos a jugar la nueva temporada de Fortnite Que es un retorno al primer capítulo Entonces vamos a ver qué tal Vamos a cambiar acá Estamos aquí en el juego Bueno, me ha tocado jugar con la cuenta de la mamá gamer Porque no sé qué le pasó a la mía Donde tenía todos los skins y todos los emotes No sé, vamos a ver, pero bueno Estamos aquí solo para probar el juego Esta es una partida de prueba Muy bien, empezamos muy bien Buah, qué recuerdos de esta casita O sea, el cambio de los gráficos sí se nota bastante Ok, bueno Pues vamos bien, obviamente Como soy en nivel 1 Pues me van a poner con gente de nivel 1 No estoy diciendo que yo sea el mejor Pero aún así No soy el más malo tampoco Bailen pequeñitos, bailen Ay pobrecitos Bueno, bueno, me imaginaba que iba a estar peor Llevo mucho tiempo sin jugar Me hicieron gastar todas mis bombitas Lo siento, Negative Knight Lo siento Bueno Bueno, un segundito Voy a tirar esto por esto Ahora sí Que se tengan Buah, ya se están dando bala Muere Muere Hay neither Sí, sí Ya sé muchachos Que puede que sea bots Que yo no sé qué Que es nivel muy bajo Sí, sí Entendido Pero tampoco, tampoco Denme un poquito de crédito No soy tan malo Al menos a la hora de disparar Ok, no Ay, muchachito ¿Para dónde vas? Bueno, si el man se me tiró de frente Como si nada Obviamente no soy tan malo Me visqueé mucho Sí, lo voy a admitir Es que me emociono Me emociono y me visqueo Ahora solo me falta Este pelagato de acá Y quién sabe Dónde estará ¿Dónde estás, Mord? ¿Dónde estás? Está campeando, seguro ¿Dónde estás? Esperamos que se cierre la zona Sí Bueno Si bien no estoy tan malo No estoy tan malo Ya sé, ya sé Que todos eran nuevos y todo Pero hey Bueno, hace mucho que no jugaba Que cuando se trata del Logi Es el Logi Excelente Bueno, vamos a jugar otra partida Epa, penas Ey, porque estoy brillando Parce de los gráficos Han cambiado demasiado Han evolucionado demasiado O sea, esto es con el Unreal Engine 5 Creo Y se ve 5.1 5.1 No sé Pero se ve brutal Brutal Uy, hay que hay un man Espero pues ¿Quién quiere morir? Vamos a darle tabla a ese man A ver ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? Oh Lo siento Ya déjate matar Lo siento Amiga Amigo Lo que seas Granada de humo Eso es nuevo Eso es nuevo Esto sí es humo Humo, hermano Ahí No veo nada ¿Qué te hizo? Oh Ay, Antón No pude irse Lo siento Y eso es que ni me moví Muchacho Me gana porque tiene balas La peor le hice ¿Dónde estás? Ahí tengo todo cargado Bueno, bueno Ahí Pero Voy a Soka Guau Que nombre sé Ser más Bueno, sí Seguro si estaría En la partida De mi nivel normal De mi otra cuenta Me matarían de una Ahora me quedo quieto Lo siento Bueno No nos podemos quejar Voy a llegar de sapo Y me voy a robar Las muertes Jijiji 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 Voy a llegar de sapo Y me voy a robar Las muertes No me ha visto Lo siento Chopa ¿Dónde está el parcerito? Parcerito ¿Verdad que se voló? Ok Bueno Wipi Si el man se voló ¡Ay! ¡No! ¡Oh ya! Es que estoy jugando Con pistola ¿Dónde estás, mis amigos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Dónde está el otro? Palitas No me está campeando Aquí seguro Lo siento Albacore ¿Qué tenías? ¿Qué es esto? Un repollo ¡Ah! Tenías me la arma Gracias Vamos a ganar posición Corre 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 Pobrecito Pobrecito Eh, pero no le doy ni una, hermano Gracias Lo siento Lo siento al que se lo robe Jejeje Me lo bajo desde aquí con esto Soy un campeón Ay, me pegó Me pegó Ese bobo Eh, no Pero a ver Eso mate pues Ah, sigamos con la pistolita Ahora ya está dando más bala Voy a llegar de sapo Y te voy a matar Ups Uy A ver, a ver ¿Qué me puedo robar? Jejeje Jeje Eh, pero qué visco, hermano Pero no, no te quedes quieto No, me lo robaron Maldita sea Acerquémonos Ya se quedó quieto, eh Y desapareció Desapareció, se movió Mierda Mierda Bueno ya Dejemos la guachafita Llegué yo Lo siento Lo siento Muchas gracias Hey, Gwen no Spider Gwen Quedan cinco gatos Ajá Mira, cogió el sniper Qué weón Ahora sí ¿Cómo vas a seguirme? Voy a ponerme a chimbiar Me va a matar Seú No, a guy I'm sorry Me va a matar Missen It's about to get out of Wee Wee Chau Permane Ano ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo subir Ya voy Dos victorias Eso es bonito Bueno, ¿qué puedo decir muchachos y muchachas? Pues el Fortnite OG Es el OG Es el mejor Fortnite, es el mejor mapa de Fortnite En mi opinión, en mi humilde opinión Está muy bueno Obviamente estoy jugando desde un nivel pequeño Pues bajo, entonces me van a salir gente que no es tan buena Pero yo tampoco soy tan malo Ya lo he repetido, pero tampoco soy tan malo Y ustedes ya probaron la temporada nueva de Fortnite O el nuevo capítulo, lo que sea, el nuevo mapa Si les gustó el video, suscríbanse, denle like Compartan y nos vemos en la próxima Chao Chao